Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más al canalet de Sedega. Tal como os dije ya en un anterior vídeo, miraría de instalar plugins VST procedentes de Windows en Ardor. Vamos a ver, realmente no se van a instalar en Ardor, es obvio. Todos los plugins Windows firman el nombrecito del fichero con el famoso punto DLL. Por lo tanto, si no hay algo entremedio que nos lo puentee, difícilmente Ardor o Ripper o cualquier otro secuenciador que trabajéis con Linux, va a ser reconocido. ¿Qué hay que hacer primero? Primero para poder trabajar con algo que provenga del señor Windows. Pues muy fácil. En ese caso nos tenemos que venir a OneHQ. En este caso nos vamos a Ubuntu. Primero, sobre todo, darle, activad, que os reconozca arquitectura 32 bits. Primer comando a la terminal. Bien, ahora lo vemos mejor. Esto sería copiado tal cual. Enter. Segundo, tenéis que copiar toda la línea y, en este caso, añadiréis el repositorio de la llave de WinHQK. Lo mismo, copiar, pegar, tecla Enter o Return. Yo no lo voy a hacer, ya lo tengo instalado. Lo que os decía, mi versión es esta. Vosotros buscad la versión que tengáis tanto de Linux Mint como de Ubuntu. Copiar, pegar y ejecutar con la tecla Enter, Return. Muy importante cuando lleguemos a este punto. Sudo apt update. Sudo apt update. Esto sí que es el único que puedo hacer, porque como lo tengo todo al día, no tiene por qué darme ningún error. Pero ya digo, muy importante, que siempre tengamos todo al día. Una vez hayáis hecho todo esto, entonces, sobre todo, hayáis instalado la versión de repositorio que os corresponda, es esto, sudo apt install la rama stagging. Lo mismo, me lo copiáis, os lo pegáis al terminal y ejecutáis. Cuando ya esté todo ejecutado y no tengáis ningún mensaje de error, entonces os aconsejo que utilicéis este comando, tal cual. We are wine espacio guión guión versión. Y os tiene que confirmar que estáis en la versión que esté al uso, en este momento en la que me acabo de descargar, igual que estáis viendo aquí, y es la stagging. Y por último, para configurar wine, es este comando, wine cfg, todo junto. Y con eso, pues, os pedirá que hay que descargarse lo que sería el módulo mono, creo que se llama, luego el gecko. Se estará un rato descargando y al final os saldrá una ventana que recordará mucho a Windows. Windows, las pequeñitas que salen antes también recuerdan mucho a Windows, por cierto. Veréis que os está emulando Windows 7. Nada más le tenéis que decir aceptar y ya está. Wine estará instalado con la versión stagging, como hemos visto aquí, y no hay que hacer nada más. Segundo, tenéis que descargaros Javritch. Últimamente la última versión es la 4.02. Es la que nos vale para todo, excepto para versiones más antiguas de Ubuntu, que es la que pone aquí, 18.04. Y la equivalente en Linux Mint. El Linux Mint de la época. No sé si era Linux Mint 19, no estoy seguro. Con que piquéis aquí ya se os descarga. Ver, aquí veis que Ardure 6.9 está soportada. Reaper está soportado. Lo que es el patch by Carla también está soportado. Aquí se ve que hay problemas en estos dos. No trabajo con ellos. En fin, aquí esto ya podemos dejarlo en paz. Y entonces ya digo, una vez tengamos Javritch descargado, lo tendremos aquí en descargas, os vendrá en este formato, con .tar.gz, para descomprimir, ya lo sabéis, doble clic, y ya se os descomprimiría. Lo remarcáis por si acaso, creo que hay que remarcarlo, no estoy seguro, le decís extraer. Una vez extraído, tenéis aquí todo esto. Y todo esto hay que llevárselo de aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues nos vamos a la carpeta personal, y aquí en descargas la voy a abrir en una ventana nueva. ¿Por qué? Porque me quiero llevar esto a donde hay que llevárselo. Una vez estamos ya, como habíamos dicho, con Javritch ya descomprimido, la ruta sería Home, Sedegas, mi carpeta personal, y me voy a mostrar los archivos ocultos. En los archivos ocultos, si veis todo lo que aparece con . son archivos ocultos, me voy a Local, me voy a Share, y esta carpeta me la traigo aquí. Ya veis que me ha desaparecido de descargas, y la tengo aquí. El original comprimido sigue ahí en caso de gran necesidad. Haciendo un inciso, y abriendo otra vez los archivos ocultos, mostrarlos bien. Sí que os debería decir que en los VSTs, que a lo mejor ya vienen creados por defecto, como es mi caso, porque ya he instalado algún VST de la Yugi para Linux, ya te crea estas carpetas. El VST y el VST3, que son los plugins VST un poquito más modernos. Y aquí he hecho la gran mezcla de poner, por ejemplo, aparte de lo que ya hay de la Yugi para Linux, que veis es .so, lo que es para Windows es .dll. No sé si me dará problemas, vamos a verlo. Y aquí en los VST3, pues lo mismo, la Yugi tiene los suyos, y aquí las DDLs de los otros VST de Windows, .dll. Dicho esto, Yabridge. Yabridge lo abrimos, y aquí tenemos todo lo que viene instalado con él, y ahora hay que configurarlo. Debemos decirle a Yabridge cuál es VST, procedentes de Windows tenemos, y para ello, en esta misma carpeta, dentro de Yabridge, abrimos una terminal. Y ahora hay que hacer lo siguiente. Yo ya lo tengo hecho en una chuleta para ir más rápido. Voy a copiar y voy a pegar aquí ahora mismo. Como veis, toda la nomenclatura que hay que escribir es esta. .yabridgectl, espacio, set, espacio, guión, guión, y aquí una ruta, que es paz, igual, barra, home, barra, sedega, en este caso sedega lo sustituís por vuestra carpeta personal, muy importante, punto local. Estamos aquí diciéndole que vamos a continuar por una carpeta oculta, Yabridge, y con eso le decimos ejecutar. Si no hay ningún problema, el PROM nos seguirá quedando después de la ruta de la carpeta donde estamos. ¿Qué hay que decirle ahora? Pues donde tenemos los VSTs. Primero vamos a poner los VSTs, los VST2, que serían los más antiguos, como os he dicho. Y aquí lo mismo, Yabridgectl, es el mismo comando. Y aquí add, de añadir espacio, sobre todo, barra, home, barra, tu carpeta personal, barra, punto VST. Dado que os recuerdo que VST es una carpeta oculta, como os he enseñado antes. Y ejecutamos. No hay ningún problema. Y ahora vamos con los VST3, a decirle en qué ruta están. Copio de mi chuleta, pego aquí en la terminal. Y como podéis ver, es exactamente lo mismo. Yabridgectl, espacio, add, espacio, y mi ruta. La home, carpeta personal, y en este momento sería punto VST3. Estáis viendo que todo termina con una barra idéntica al final. Y por último, ¿qué falta? Pues sincronizar todo esto. Y vamos a ver si Yabridge nos lo detecta. Pegamos aquí, procedente del texto que tengo en el otro monitor, y ahora sincronizamos. Aquí ya me dice que ya ha encontrado todo esto. Hay ocho plugins, y en principio no hay nada. Los que ya estaban con el punto SO, pues bueno, ya los ha detectado. Y ahora vamos a ver si podemos hacer que esto nos lo detecte Ardur. Aquí ya podemos cerrarlo todo, porque ya no hacemos nada. Ahora viene la parte del león. Abro esta sesión Windows, ya que vamos a trabajar con VST Windows. Y ahora, pues vamos a ver si lo tenemos esto en la ruta. Una manera de asegurarse es, en administrador de plugins, a ver si ya nos lo ha detectado. Que en principio no tiene por qué. Y así es, no lo ha detectado, porque hay que volver a recargar toda la ruta de plugins. Y para hacerlo, hay que ir a Editar, Preferencias, VST, por si acaso yo limpio la caché y las listas, por si hay algún problema. Y ahora vamos a ver si está correcto. En principio, vamos a añadir la ruta. Sería, como sabéis, es Home, Sedega. Y vamos a ver los VST. Y aceptamos. Aceptamos. Rescanear. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el Sennheimer Ambeo. El Medusa está por aquí también. Aquí está, por ejemplo, M-Audio. Vamos a darle la ruta por aquí. Aquí, VST3. Aceptar. Aceptar. Y ahora rescanear de nuevo. Ya digo, podemos cogerlo por aquí. Reemplazar. Si es que teníamos algo por aquí antes. Vale. Esto sí que os doy yo toda mi certificación de que esto es un plugin procedente de Windows. Vamos a ver si hay suerte y oímos algo. En principio... Vamos a meterlo por aquí. Por el JackSource 01. Dado que el JackSource lo estoy utilizando ahora para el micrófono y que no me entrasen conflictos. Aquí ya tenemos la sesión de Carla. Abierta hace muchísimo rato. Y aquí, ya como os había dicho, en Source 01 tengo las salidas estas. Y aquí, en Source a secas, tengo nada más el micro que os estoy hablando. Y aquí, pues, por MIDI ya tenemos el que había antes. Este es el que había antes y se supone que debo tener el otro instrumento. Vamos a ver si es verdad. Bien, piano que viene por defecto. Aquí lo tenéis el Natural Grand. Con lo cual, más posibilidades añadimos a ArtDur. Voy a ver si pillo un preset, como veis, típico de Windows. Voy a coger otro preset. Por ejemplo, el Belly Stack. Voy a apagar estos dos módulos. Voy a cambiar de piano. El Concert Grand voy a poner. Y aquí, acompañado de un pad. Un pad es que, aparte de oír el piano, iremos a algún instrumento más de fondo. Por aquí, subimos volumen. Por aquí, también subimos más volumen. Tiene su propio máster. Apagamos este módulo. Encendemos este otro. Que pueden ir los cuatro combinados perfectamente. Y aquí, el ratón me va fatal. Voy a escoger un preset. Por ejemplo, esto de syncopated, que suena a enfermedad. Y vamos a meterle un sub-preset, por decirlo de alguna manera. Qué sé yo, es que hay tantos que es para volverse loco. Por ejemplo, un Trans Elite. Y a ver qué suena. Bueno, pues como veis, más potencia para el señor Ardur. Aquí, me parece que haciendo así, y escojo otra pista MIDI, a ver si me suena por ahí. Y el cristal es ese que os decía, que es muy raro, muy raro, muy raro. Vamos a ver si tiene la salida en su sitio, por donde debe tenerla. No la tiene. Voy a meterlo por aquí. Por el JackSource 1. Porque si no, me parece que en OBS ni nos enteraríamos. Y aquí veis, este es muy antiguo, era un plugin gratuito también. Y tiene sus movidas raras. Tienes que programarlo de antemano. Como veis, han aparecido tres voces, una después de otra. Y tiene sus historias también, que no voy a entrar ahora en detalles. Bueno, señores, tenemos aquí, como podéis ver, otro montón de plugins añadidos, instrumentos VST, perdón. En ese caso, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Los otros ya están conocidos. El tal Noisemaker, a ver qué es. Vamos a ver, vamos a darle a outputs. También tiene apagada la salida. Se la pongo. Y este es otro, un poquito para volverse también loco. Este es a saco. Tú lo tienes que hacer. Sintuno, sin dos. Entorno. Ya lo ponen. Editor del entorno. Controles. Yo qué sé. Aquí hay para aprender de narices. Y bien, lo dejamos por aquí. Era otra de las asignaturas pendientes que me hago yo para vosotros. Windows. Perdón. VST. Procedentes de Windows. Hemos logrado meterlos en Ardur. Voy a guardar, salir y recordar. El plugin puente que lo organiza todo. Recordad, lo tenemos aquí en local. Fichero, culto, share. Y es Javritch. Y de momento eso es todo. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Y sobre todo, amigos, amigas, sed felices. ¡Suscríbete al canal!